¡Gracias! 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 que viento soja y amanecía el humo del cielo y ahora vamos a hacer una versión de White Stripes si los conocéis, White Stripes 7 Nation Army bueno Alex, si tú no la conoces, da igual no nos importa rotura y eso lo has grabado, ¿no? sí, tío me voy a darle censura en el vídeo dale la gita, dale I'm gonna fight them all a 7 Nation Army couldn't hold me back they gonna rip it up taking the time right behind my belt and I'm thinking to the top like now because I can't forget back and forth through my mind behind a cigarette and I'm making sure that close my eyes and I'm making sure that close my eyes no 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!